Hola amigos y amigas de YouTube Aquí Shitty Harbour 524 En un gameplay de Call of Duty Ghost Mis armas, me las borraron Me siento muy pesado Empecemos Vamos a cambiar de arma Sale Empecemos Wow, mis armas Me las quitaron Wow No puede ser Ok Vamos a estar aquí Corre, 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 corre Vamos a matar a alguien Porque voy en Menos uno Al próximo lo balanceo Un mortero A ver Vamos a afinarle una persona Ah, 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 ah ¿Dónde está? ¿What? ¿What? Ok Ok Ya, ¿qué? Vamos a cambiar este franco Me identifico más con el fratillador Que con otras armas Ese tío Hay un tío ahí Lo vieron, lo vieron pasar Yo igual lo vi Por atrás Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos 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 Caminar Ah Ay Hoy Hoy Por aquí tiene que haber alguien No, no hay nadie Por aquí igual tiene que haber alguien Ese tío, ese, ese, ese A ver, a ver Vamos a ponerle en configuraciones Porque no están mis armas Y con mis armas son las que me identifico mejor O algo así Corre, corre ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Ok, pero ese no era yo ¿Qué? Ok Al parecer la memoria del Xbox anda mal Anda mal O a lo mejor a alguien se lo ocurrió borrar en mi perfil ¿Qué lo sé? ¡Ups, ups, ups, ups! ¡Ups, ups, ups! ¡Rayos, me han matado! No hagan caso a la música Vamos, vamos, vamos No hagan caso a esa música, ¿ok? Es solo de algo que puso mamá Tiene que haber alguien Tiene que haber alguien ¿Por qué me siento muy ligero? Vamos a asesinar a alguien Ay, amigo, me espantaste Me espantaste a mi Joe Mi Joe Le di a alguien Y alguien me espantaste a mi amigo Perdimos el liderazgo ¡Ay, me jodete, mamá! ¡Teddy! ¡Baba! ¡Baba! ¡No me voy sin matarte! ¡Ay, me resbalé bien chido! ¿Qué vamos a cambiar de arma? No. Cambiar armamento. Ghost. Vamos a ponerle esta. ¡Vamos a suicidarnos! ¡Wii! La muerte que hizo mi compañero Manolo. ¿Quién fue el mejor mamá que lo mató? A ver, a ver, vamos a encontrarlo y a darle en la cabeza. ¡Fuck! ¡Fuck me! ¡Fuck! Ese, ese tío. Ese tío me ha matado. ¡Ey, ey, ey! Ok. Ok, ¿qué vas? ¡Ey, tú! ¡Toma, tiro lejano! Ok, ahí hay otro noob que... ¡Ay, nadie! ¡Uy! Ok, creo que perdí el toque para Call of Duty Ghost. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Ey, tú! ¿Qué? ¡Pitch! ¡Ja, ja! Se desmayó. No aguantó una simple balita en la cabeza. Yo no me desmayo con nada. Absolutamente con nada. ¡Au! ¿El tío? No. ¿Dónde está el tío que me disparó? No, 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 nadie, no hay nadie. ¡Ey, tú! ¡Uy! ¡Te voy a acusar con mi baby! Sí, Chewbacca. ¡Buah! ¡Ah, minas! ¡Vayos! Bueno, tocaré en la puerta del castillo. ¡Ah! ¿What? Lo van a matar. Paquete de ayuda, ¿listo? ¡Ah, un sadcom! ¿Por qué no puedo un perrito? Ok. Mmm. Ya. Allí vi una ratita pasar, pero... Creo que la rata me ganó a mí. No, hay nadie. Corre, corre, no. ¡Uy! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Dónde hay más tíos? Otra, 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 otra. ¡Uy! Lo maté. A ver. Ahora... ¿Iquierda o derecha? De derecha. No hay nadie. Oh, sí, hay alguien. ¡Pah! ¡Pah! Hay otro. ¡Sal, niña! Voy por allá, voy por allá. ¡Oh, escapó! ¡La mataron, la mataron! ¡Fuah! ¡Oh, lo mataron! ¡Uy, lo mataron! Y aquí mataron a nuestros compañeros, pero... ¡Oh! ¡Uy! En la cabeza. Ok, vamos a probar... Vamos a probar un coche. ¡Oh! ¡Oh! Explotó el coche. Ok, ok. Oh, la puerta del castillo, la voy a abrir. ¡Ey, ey, ey! ¡Wah! ¡Va, va! ¡Au, au, au, au! ¡Uy! Eso me dolió. Les quiero decir que también voy a... Voy... Ya voy a jugar la campaña ahora. La campaña. Ahorita voy a subir un video de Gears. Y... Nada más. Y creo que voy a subir un video con mis amigos de... No sé, a lo mejor de los videojuegos. De los... De... El fútbol, ya, ¿no? Ya lo hicimos. De cosas mejores. Como... Voy a subir uno de Use of Wars. Y uno de FIFA. Si me da tiempo, ¿ok? ¡Mande! ¡Edo, espera! ¡Aaron! ¡Mande! ¡Mande! Aquí estoy. A ver. ¿Dónde está? ¡Ah! ¿Quién me habla? Bueno. ¡Ah, chicos! Ya bajé a... Segundo lugar. Y... Falta... Faltan... ¡Ay! No se ve porque... Me cumple una cosa. Bueno. ¡Uh! ¡Uh! Estuvo bueno. Ok, este... Otro desmayecido. A ver. A ver. ¡No, no, no! ¡Uh! Soy un fantasma. ¿Alguien te dio un disparo? ¡Alguien te dio un disparo! Y en el abdomen. Falta 97. Vamos, 97 muertes. Y... A las... Ya me lo vamos a ganar. Y bueno, chicos. Yo creo que aquí dejamos el video por hoy. ¡Adiós! Bye, bye. Que la pasen bien. ¡Adiós!